...examen de ingreso en nuestro gobierno... Candidatos y pequeños productores juntos, con el objeto de poner sobre la mesa el malestar del sector lechero que exige precios justos. En los actuales momentos se está pagando a 22 y 25 centavos el litro de leche. Por lo tanto, eso es una pérdida. Los pequeños productores ganaderos estamos quebrando. Y han quebrado muchos y otros estamos en proceso. Si no hay un cambio de política pública en la que se fomente apoyo al pequeño productor. Un problema a raíz de la no aplicación del reglamento de la ley de fomento lechero. La misma que entró en vigencia en agosto del 2022. Nosotros vamos a fiscalizar, porque ya existe aquella ley de producción, comercialización e industrialización de la leche. Y tienen que pagar los 52 centavos, compañeros, que está establecido en la ley. Y ustedes no perciben ni la mitad. Fue uno de los compromisos de la Alianza Claro que se puede, cuya figura es Yacu Pérez Huartambel, aspirante a la presidencia de la República. ¿Cómo no comprometerme? Primero, a elaborar el reglamento a la ley de fomento productivo junto a ustedes, en unas mesas horizontales. Segundo, vamos a controlar en las fronteras para que no pasen por contrabando la leche que proviene de Colombia y del Perú. Y tercero, la construcción de una planta procesadora de lácteos, aquí en la provincia de la Azuay. Ofrecimientos que no quedaron solo en palabras, por acá se firmó un acta compromiso, con el respaldo de militantes y simpatizantes que esperaban por el candidato, que afirma estar segundo en las encuestas. Estamos en un segundo lugar, que eso nadie lo puede negar, excepto las encuestadoras de los otros candidatos que sé que pagan y tratan de manipular. Eso no nos vuelve ni vanidosos ni triunfalistas, eso más bien nos compromete más.